Confesión del autor Como todos los uruguayos, quise ser jugador de fútbol. Yo jugaba muy bien, era una maravilla, pero solo de noche mientras dormía, durante el día era el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Como hincha también dejaba mucho que desear. Juan Alberto Esquiafino y Julio César Abadí jugaban en Peñarol, el cuadro enemigo. Como buen hincha de Nacional, yo hacía todo lo posible por odiarlos. Pero el Pepe Esquiafino, con sus pases magistrales, armaba el juego de su equipo como si estuviera viendo la cancha desde lo más alto de la torre del estadio. Y el pardo abadí deslizaba la pelota sobre la línea blanca de la orilla y corría con botas de siete leguas, amacándose sin rozar la pelota ni tocar a los rivales. Yo no tenía más remedio que admirarlos. Y hasta me daban ganas de aplaudirlos. Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico ¡Una linda jugadita, por amor de Dios! Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. El fútbol La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana, bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo con pocos protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo que no se organiza para jugar sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparecen las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. El jugador corre jadeando por la orilla. A un lado lo esperan los cielos de la gloria, al otro los abismos de la ruina. El barrio lo envidia. El jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina, le pagan por divertirse, se sacó la lotería y aunque tenga que sudar como una regadera, sin derecho a cansarse ni a equivocarse, él sale en los diarios y en la tele, las radios dicen su nombre, las mujeres suspiran por él, los niños quieren imitarlo. Pero él, que había empezado jugando por el placer de jugar en las calles de tierra de los suburbios, ahora juega en los estadios por el deber de trabajar y tiene la obligación de ganar o ganar. Los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan y él se deja llevar a cambio de la promesa de más fama y más dinero. Cuanto más éxito tiene y más dinero gana, más preso está. Sometido a disciplina militar, sufre cada día el castigo de los entrenamientos feroces y se somete a los bombardeos de analgésicos y las infiltraciones de cortisona que olvidan el dolor y mienten la salud. Y en las vísperas de los partidos importantes, lo encierran en un campo de concentración donde cumple trabajos forzados, come comidas bobas, se emborracha con agua y duerme solo. En los otros oficios humanos, el ocaso llega con la vejez, pero el jugador de fútbol puede ser viejo a los 30 años. Los músculos se cansan temprano. Este no hace un gol ni con la cancha en bajada. Este ni aunque le aten las manos al arquero. O antes, antes de los 30 años, si un pelotazo lo desmaya de mala manera o la mala suerte le revienta un músculo o una patada le rompe un hueso de esos que no tienen arreglo y algún mal día el jugador descubre que se ha jugado la vida a una sola baraja y que el dinero se ha volado y la fama también. la fama señora fugaz no le ha dejado ni una cartita de consuelo. El hincha una vez por semana el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. la ciudad desaparece. La rutina se olvida. Solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias, maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice hoy juega mi club, más bien dice hoy jugamos nosotros y bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme como bien saben los otros 11 jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin música. cuando el partido concluye el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria que goleada les hicimos que paliza les dimos o llora su derrota otra vez nos estafaron juez ladrón y entonces el hincha se va el sol se va y el hincha se va caen las sombras sobre el estadio que se vacía en las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego fugaz mientras se van apagando las luces y las voces el estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad yo que ha sido nosotros el hincha se aleja se dispersa se pierde y el domingo es melancólico como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval el gol el gol es el orgasmo del fútbol como el orgasmo el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles cero a cero dos bocas abiertas dos bostezos ahora los once jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos el entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco el gol aunque sea un golcito resulta siempre en la garganta de los relatores de radio un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre y la multitud delira y el estadio se olvida de que es de cemento y se desprende de la tierra y se va al aire el árbitro el árbitro es arbitrario por definición este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera silbato en boca el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino y otorga o anula los goles tarjeta en mano alza los colores de la condenación el amarillo que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento y el rojo que lo arroja al exilio los jueces de línea que ayudan pero no mandan miran de afuera solo el árbitro entra al campo de juego y con toda razón se persigna al entrar no bien se asoma ante la multitud que ruge su trabajo consiste en hacerse odiar única unanimidad del fútbol todos lo odian lo silban siempre jamás lo aplauden nadie corre más que él él es el único que está obligado a correr todo el tiempo todo el tiempo galopa deslomándose como un caballo este intruso que jadea sin descanso entre los 22 jugadores y en recompensa de tanto sacrificio la multitud aúlla exigiendo su cabeza desde el principio hasta el fin de cada partido sudando a mares el árbitro está obligado a perseguir la blanca pelota que va y viene entre los pies ajenos es evidente que le encantaría jugar con ella pero jamás esa gracia le ha sido otorgada cuando la pelota por accidente le golpea el cuerpo todo el público recuerda a su madre y sin embargo con tal de estar ahí en el sagrado espacio verde donde la pelota rueda y vuela él aguanta insultos abucheos pedradas maldiciones a veces raras veces alguna decisión del árbitro coincide con la voluntad del hincha pero ni así consigue probar su inocencia los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él coartada de todos los errores explicación de todas las desgracias los hinchas tendrían que inventarlo si él no existiera cuanto más lo odian más lo necesitan durante más de un siglo el árbitro vistió de luto ¿por quién? por él ahora disimula con colores pobre mi madre querida a fines de los años 60 el poeta Jorge Enrique Adún regresó al Ecuador después de mucha ausencia y no bien llegó cumplió con el ritual obligatorio de la ciudad de Quito se fue al estadio a ver jugar al equipo del Aucas era un partido importante y el estadio estaba repleto antes del comienzo se hizo un minuto de silencio por la madre del árbitro muerta en la víspera todos se pusieron en pie todos callaron acto seguido un dirigente pronunció un discurso destacando la actitud del deportista ejemplar que iba a arbitrar el partido cumpliendo con su deber en las más tristes circunstancias al centro de la cancha cabizbajo el hombre de negro recibió el cerrado aplauso del público y el poeta de un pestañeo se pellizcó un brazo no podía creer en qué país estaba mucho pero mucho habían cambiado las cosas y empezó el partido a los 15 minutos estalló el estadio gol del Aucas pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego y de inmediato la multitud recordó a la difunta autora de sus días las tribunas rugieron huérfano de puta el teatro los jugadores actúan con las piernas en una representación destinada a un público de miles o millones de fervorosos que a ella asisten desde las tribunas o desde sus casas con el alma en vilo ¿quién escribe la obra? ¿el director técnico? la obra se burla del autor su desarrollo sigue el rumbo del humor y de la habilidad y de la habilidad de los actores y en definitiva depende de la suerte que sopla como el viento donde quiere por eso el desenlace es siempre un misterio para los espectadores y también para los protagonistas salvo en casos de soborno o de alguna otra fatalidad del destino ¿cuántos teatros están metidos en el gran teatro del fútbol? ¿cuántos escenarios caben dentro del rectángulo de pasto verde? no todos los jugadores actúan solamente con las piernas hay actores magistrales en el arte de atormentar al prójimo el jugador se pone la máscara del santo incapaz de matar una mosca y entonces escupe insulta empuja roja tierra a los ojos del contrario le pega un certero codazo en el mentón le hunde el codo en las costillas le tironea el pelo la camiseta le pisa un pie cuando está parado una mano cuando está caído y todo lo hace a espaldas del árbitro y mientras el juez de línea contempla las nubes que pasan hay actores memorables en el arte de sacar ventaja el jugador se pone la máscara del pobre infeliz que parece imbécil pero es idiota y entonces ventajea ejecuta la falta el tiro libre o el saque de costado varias leguas más allá del punto indicado por el árbitro y cuando le toca formar barrera se desliza desde el lugar señalado muy despacito sin levantar los pies hasta que la alfombra mágica lo deposita encima del jugador que va a patear la pelota hay actores insuperables en el arte de hacer tiempo el jugador se pone la máscara del mártir que acaba de ser crucificado y entonces rueda en agonía agarrándose la rodilla o la cabeza y queda tendido en el césped pasan los minutos a ritmo de tortuga acude el masajista el mano santa gordo transpiroso oloroso alinimento que trae la toalla al cuello la cantimplora en una mano y en la otra mano alguna pócima infalible y pasan las horas y pasan los años hasta que el juez manda sacar del campo a ese cadáver y entonces súbitamente el jugador pega un salto plop y ocurre el milagro de la resurrección los especialistas antes del partido los cronistas formulan sus preguntas desconcertantes dispuestos a ganar y obtienen respuestas asombrosas haremos todo lo posible por obtener la victoria después los relatores toman la palabra los de la tele acompañan las imágenes pero bien saben que no pueden competir con ellas los de la radio en cambio no son aptos para cardíacos estos maestros del suspenso corren más que los jugadores y más que la propia pelota y a ritmo de vértigo relatan un partido que suele no tener mucha relación con el que uno está mirando en esa catarata de palabras pasa rozando el travesaño el disparo que uno ve rozando el alto cielo y corre inminente peligro de gol la meta donde la arañita está tejiendo su tela de palo a palo mientras el arquero bosteza cuando concluye la vibrante jornada en el coloso de cemento llega el turno de los comentaristas antes los comentaristas han interrumpido varias veces la transmisión del partido para indicar a los jugadores que debían hacer pero ellos no han podido escucharlos porque estaban ocupados en equivocarse estos ideólogos de la WM contra la MW que viene a ser lo mismo pero al revés usan un lenguaje donde la erudición científica oscila entre la propaganda bélica y el éxtasis lírico y hablan siempre en plural porque son muchos el lenguaje de los doctores del fútbol vamos a sintetizar nuestro punto de vista formulando una primera aproximación a la problemática táctica técnica y física del cotejo que se ha disputado esta tarde en el campo del unidos venceremos fútbol club sin caer en simplificaciones incompatibles con un tema que sin duda nos está exigiendo análisis más profundos y detallados y sin incurrir en ambigüedades que han sido son y serán ajenas a nuestra prédica de toda una vida al servicio de la afición deportiva nos resultaría cómodo eludir nuestra responsabilidad atribuyendo el revés del once locatario a la discreta performance de sus jugadores pero la excesiva lentitud que indudablemente mostraron en la jornada de hoy a la hora de devolucionar cada esférico recepcionado no justifica de ninguna manera entiéndase bien señoras y señores de ninguna manera semejante descalificación generalizada y por lo tanto injusta no no y no el conformismo no es nuestro estilo como bien saben quienes nos han seguido a lo largo de nuestra trayectoria de tantos años aquí en nuestro querido país y en los escenarios del deporte internacional e incluso mundial donde hemos sido convocados a cumplir nuestra modesta función así que vamos a decirlo con todas las letras como es nuestra costumbre el éxito no ha coronado la potencialidad orgánica del esquema de juego de este forzado equipo porque lisa y llanamente sigue siendo incapaz de canalizar adecuadamente sus expectativas de una mayor proyección ofensiva hacia el ámbito de la valla rival ya lo decíamos el domingo próximo pasado y así lo afirmamos hoy con la frente alta y sin pelos en la lengua porque siempre hemos llamado al pan pan y al vino vino y continuaremos denunciando la verdad aunque a muchos les duela caiga quien caiga y cueste lo que cueste el estadio ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío haga la prueba párese en medio de la cancha y escuche no hay nada menos vacío que un estadio vacío no hay nada menos mudo que las grada sin nadie en Wembley suena todavía el griterío del mundial del 66 que ganó Inglaterra pero agusando el oído puede usted escuchar gemidos que vienen del 53 cuando los húngaros golearon a la selección inglesa nuestro estadio centenario en Montevideo suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el mundial del 50 en la bombonera de Buenos Aires trepidan tambores de hace medio siglo y desde las profundidades del estadio azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de pelota habla en catalán el cemento del Camp Nou en Barcelona y en euskera conversan las gradas del San Mamés en Bilbao en Milán el fantasma de Giuseppe Meazza mete goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre la final del mundial del 74 que ganó Alemania se juega día tras día y noche tras noche en el estadio olímpico de Múnich el estadio del rey Fahad en Arabia Saudita tiene palco de mármol y oro y tribunas alfombradas pero pero no tiene memoria ni gran cosa que decir El fútbol criollo La Argentine Football Association no permitía que se hablara en español en las reuniones de sus dirigentes y la Uruguay Association Football League prohibía que los partidos se jugaran en día domingo porque la costumbre inglesa mandaba jugar el sábado pero ya en los primeros años del siglo el fútbol estaba empezando a popularizarse y a nacionalizarse en las orillas del río de la plata esta diversión importada que entretenía a los socios de los niños bien se había escapado de su alta maceta había bajado a la tierra y estaba echando raíces fue un proceso imparable como el tango el fútbol creció desde los suburbios era un deporte que no exigía dinero y se podía jugar sin nada más que las puras ganas en los potreros en los callejones y en las playas los muchachos criollos y los jóvenes inmigrantes improvisaban partidos con pelotas hechas de medias viejas rellenas de trapo o papel y un par de piedras para simular el arco gracias al lenguaje del fútbol que empezaba a hacerse universal los trabajadores expulsados por el campo se entendían de lo más bien con los trabajadores expulsados por Europa el esperanto de la pelota unía a los nativos pobres con los peones que habían atravesado la mar desde Vigo Lisboa Nápoles Beirut o la Besarabia y que soñaban con hacerse la América levantando paredes cargando bultos horneando pan o barriendo calles lindo viaje había hecho el fútbol había sido organizado en los colegios y universidades inglesas y en América del Sur alegraba la vida de gente que nunca nunca había pisado una escuela en las canchas de Buenos Aires y de Montevideo nacía un estilo una manera propia de jugar al fútbol iba abriéndose paso mientras una manera propia de bailar se afirmaba en los patios milongueros los bailarines dibujaban filigranas floreándose en una sola baldosa y los futbolistas inventaban su lenguaje en el minúsculo espacio donde la pelota no era pateada sino retenida y poseída como si los pies fueran manos trenzando el cuero y en los pies de los primeros virtuosos criollos nació el toque la pelota tocada como si fuera guitarra fuente de música muerte en la cancha abdón porte defendió la camiseta del club nacional durante más de 200 partidos a lo largo de cuatro años siempre aplaudido a veces ovacionado hasta que se le acabó la buena estrella entonces lo sacaron del equipo titular esperó pidió volver volvió pero no había caso la mala racha seguía la gente lo silbaba en la defensa se le escapaban hasta las tortugas en el ataque no invocaba una al fin del verano de 1918 en el estadio de nacional abdón porte se mató se pegó un balazo a medianoche en el centro de la cancha del parque central donde había sido querido estaban todas las luces apagadas nadie escuchó el disparo lo encontraron al amanecer en una mano tenía el revólver y en la otra una carta los negros en 1916 en el primer campeonato sudamericano uruguay goleó a chile 4 a 0 al día siguiente la delegación chilena exigió la anulación del partido porque uruguay alineó a dos africanos eran los jugadores isabelino gradín y juan delgado y gradín había cometido dos de los cuatro goles viñeto de esclavos gradín había nacido en montevideo la gente se levantaba de sus asientos cuando él se lanzaba a una velocidad pasmosa dominando la pelota como quien camina y sin detenerse esquivaba a los rivales y remataba la carrera tenía cara de pan de dios y era un tipo de esos que cuando se hacen los malos nadie les cree juan delgado también bisnieto de esclavos había nacido en florida mucho se lucía delgado bailando la escoba en los carnavales y la pelota en las canchas mientras jugaba conversaba y les tomaba el pelo a los adversarios descolgame ese racimo decía elevando la pelota y lanzándola decía tirate que hay arenita Uruguay era en aquel entonces el único país del mundo que tenía jugadores negros en la selección nacional Andrade Europa nunca había visto a un negro jugando al fútbol en la Olimpíada del 24 José Leandro Andrade deslumbró con sus jugadas de lujo en la línea media este hombrón de cuerpo de goma barría la pelota sin tocar al contrario y cuando se lanzaba al ataque simbreando el cuerpo desparramaba un mundo de gente en uno de los partidos atravesó media cancha con la pelota dormida en la cabeza el público lo aclamaba la prensa francesa lo llamaba la maravilla negra cuando el torneo terminó Andrade se quedó un tiempo anclado en París allí fue errante bohemio y rey del cabaret los botines de charol sustituyeron a las alpargatas bigotudas que había traído de Montevideo y un sombrero de copa ocupó el lugar de la gorra gastadita las crónicas de la época saludaban la estampa de aquel monarca de las noches de Pigal el paso elástico y bailarín la mueca sobradora los ojos entornados que siempre miraban de lejos y una pinta que mataba pañuelos de seda chaquetas rayas guantes de color patito y bastón con empuñadura de plata Andrade murió en Montevideo muchos años después los amigos habían proyectado varios festivales en su beneficio pero nunca se realizó ninguno murió tuberculoso y en la última miseria fue negro sudamericano y pobre el primer ídolo internacional del fútbol las moñas las gambetas de los jugadores uruguayos que dibujaban ochos sucesivos en la cancha se llamaban moñas los periodistas franceses quisieron conocer el secreto de aquellas brujerías que dejaban de mármol a los rivales José Leandro Andrade intérprete mediante les reveló la fórmula los jugadores se entrenaban corriendo gallinas que huían haciendo heces y los periodistas lo creyeron y lo publicaron muchos años después las buenas moñas eran todavía aplaudidas como goles en el fútbol sudamericano mi memoria de infancia está llena de ellas cierro los ojos y veo pongamos por caso a Walter Gómez aquel vértigo abrecaminos que se metía en la maraña de las piernas enemigas y de moña en moña iba dejando una estela de caídos las tribunas confesaban la gente ya no come por ver a Walter Gómez a él le gustaba amasar la pelota y si se la sacaban se ofendía ningún director técnico se hubiera atrevido a decirle como se dice ahora para amasar a la panadería la moña no sólo era una travesura permitida era una alegría exigida hoy en día están prohibidas o al menos vigiladas bajo grave sospecha estas orfebrerías ahora se consideran exhibicionismos egoístas que traicionan al espíritu de equipo y son perfectamente inútiles ante los férreos sistemas defensivos del fútbol moderno el mundial del 50 nacía la televisión en colores las computadoras hacían mil sumas por segundo Marilyn Monroe asomaba en Hollywood una película de Buñuel Los Olvidados se imponía en Cannes el automóvil de Fangio triunfaba en Francia Bertrand Russell ganaba el Nobel Neruda publicaba su canto general y aparecían las primeras ediciones de la vida breve de Onetti y del laberinto de la soledad de Octavio Paz Alviso Campos que mucho había peleado por la independencia de Puerto Rico era condenado en Estados Unidos a 79 años de prisión un delator entregaba a Salvatore Giuliano el legendario bandido del sur de Italia que caía acribillado por la policía en China el gobierno de Mao daba sus primeros pasos prohibiendo la poligamia y la venta de niños las tropas norteamericanas entraban a sangre y fuego en la península de Corea envueltas en la bandera de las Naciones Unidas mientras los jugadores de fútbol aterrizaban en Río de Janeiro para disputar la cuarta Copa Rimet después del largo paréntesis de los años de la guerra mundial siete países americanos y seis naciones europeas recién resurgidas de los escombros participaron en el torneo brasileño del 50 la FIFA prohibió que jugara Alemania por primera vez Inglaterra se hizo presente en el campeonato mundial hasta entonces los ingleses no habían creído que tales escaramuzas fueran dignas de sus desvelos el combinado inglés cayó derrotado ante los Estados Unidos créase o no y el gol de la victoria norteamericana no fue obra del general George Washington sino de un centro delantero haitiano y negro llamado Larry Gatjon Brasil y Uruguay disputaron la final en Maracaná el dueño de casa estrenaba el estadio más grande del mundo y Brasil era una fija la final era una fiesta los jugadores brasileños que venían aplastando a todos sus rivales de goleada en goleada recibieron en la víspera relojes de oro que al dorso decían para los campeones del mundo las primeras páginas de los diarios se habían impreso por anticipado ya estaba armado el inmenso carruaje de carnaval que iba a encabezar los festejos ya se habían vendido medio millón de camisetas con grandes letreros que celebraban la victoria inevitable cuando el brasileño Friasa convirtió el primer gol un trueno de 200.000 gritos y muchos cohetes sacudió al monumental estadio pero después Schiaffino clavó el gol del empate y un tiro cruzado de Guilla otorgó el campeonato uruguay que acabó ganando 2 a 1 cuando llegó el gol de la victoria estalló el silencio en Maracaná el más estrepitoso silencio de la historia del fútbol y Arí Barroso el músico autor de Acuarela do Brasil que estaba transmitiendo el partido a todo el país decidió abandonar para siempre el oficio de relator de fútbol después del pitazo final los comentaristas brasileños definieron la derrota como la peor tragedia de la historia del Brasil Jules Rimet deambulaba por el campo perdido abrazado a la copa que llevaba su nombre me encontré solo con la copa en mis brazos y sin saber qué hacer terminé por descubrir al capitán uruguayo Julio Varela y se la entregué casi a escondidas y le estreché la mano sin decirle ni una palabra y en el bolsillo Rimet tenía el discurso que había escrito en homenaje al campeón brasileño Obdulio yo era chiquilín y futbolero y como todos los uruguayos estaba prendido a la radio escuchando la final de la copa del mundo cuando la voz de Carlos Solé me transmitió la triste noticia del gol brasileño se me cayó el alma al piso entonces recurrí al más poderoso de mis amigos prometí a Dios una cantidad de sacrificios a cambio de que él se apareciera en Maracaná y diera vuelta al partido nunca conseguí recordar las muchas cosas que había prometido y por eso nunca pude cumplirlas además la victoria de Uruguay ante la mayor multitud jamás reunida en un partido de fútbol había sido sin duda un milagro pero el milagro había sido más bien obra de un mortal de carne y hueso llamado Obdulio Varela Obdulio había enfriado el partido cuando se nos venía encima la avalancha y después se había echado el cuadro entero al hombro y a puro coraje había empujado contra viento y marea al fin de aquella jornada los periodistas acosaron al héroe y él no se golpeó el pecho proclamando que somos los mejores y no hay quien pueda con la garracha arrúa fue casualidad murmuró Obdulio meneando la cabeza y cuando quisieron fotografiarlo se puso de espaldas pasó esa noche bebiendo cerveza de bar en bar abrazado a los vencidos en los mostradores de Río de Janeiro los brasileños lloraban y nadie nadie lo reconoció al día siguiente huyó del gentío que lo esperaba en el aeropuerto de Montevideo donde su nombre brillaba en un enorme letrero luminoso en medio de la euforia se escabulló disfrazado de Humphrey Bogart con un sombrero metido hasta la nariz y un impermeable de solapas levantadas en recompensa por la hazaña los dirigentes del fútbol uruguayo se otorgaron a sí mismos medallas de oro a los jugadores les dieron medallas de plata y algún dinero el premio que recibió Obdulio le alcanzó para comprar un Ford del año 31 que fue robado a la semana Barbosa a la hora de elegir al arquero del campeonato los periodistas del mundial del 50 votaron por unanimidad al brasileño Moacir Barbosa Barbosa era también sin duda el mejor arquero de su país piernas con resortes hombre sereno y seguro que transmitía confianza al equipo y siguió siendo el mejor hasta que se retiró de las canchas tiempo después con más de 40 años de edad en tantos años de fútbol Barbosa evitó quién sabe cuántos goles sin lastimar jamás a ningún delantero pero en aquella final del 50 el atacante uruguayo Guilla lo había sorprendido con un certero disparo desde la punta derecha Barbosa estaba adelantado pegó un salto hacia atrás rozó la pelota cayó y ese fue el gol que apabulló al estadio de Maracaná y consagró campeón al Uruguay pasaron los años y Barbosa nunca fue perdonado en 1993 durante las eliminatorias para el mundial de Estados Unidos él quiso dar aliento a los jugadores de la selección brasileña y fue a visitarlos a la concentración pero las autoridades le prohibieron la entrada por entonces vivía de favor en casa de una cuñada sin más ingresos que una jubilación miserable Barbosa comentó en Brasil la pena mayor por un crimen es de 30 años de cárcel hace 43 años que yo pago por un crimen que no cometí los divertidos Julio Pérez uno de los campeones uruguayos del 50 me levantaba el ánimo cuando yo era niño lo llamaban pataloca porque se desarmaba en el aire y los rivales se restregaban los ojos no podían creer que las piernas volaran por un lado y por el otro lejos el resto del cuerpo después de eludir a unos cuantos con esas moñas burlonas Julio Pérez volvía atrás a repetir diabluras y los hinchas celebrábamos a este parrandero de las canchas y gracias a él desatábamos la risa y todo lo atado algunos años después tuve la suerte de ver al brasileño Garrincha que también disfrutaba haciendo chistes con las piernas y a veces cuando ya estaba cerquita de la culminación daba marcha atrás por demorar el goce Garrincha alguno de sus muchos hermanos lo bautizó Garrincha que es el nombre de un pajarito inútil y feo cuando empezó a jugar al fútbol los médicos le hicieron la cruz diagnosticaron que nunca llegará a ser un deportista este anormal este pobre resto del hambre y de la poliomelitis burro y cojo con un cerebro infantil una columna vertebral hecha una S y las dos piernas torcidas para el mismo lado nunca hubo un puntero derecho como él en el mundial del 58 fue el mejor en su puesto en el mundial del 62 el mejor jugador del campeonato pero a lo largo de sus años en las canchas Garrincha fue más él fue el hombre que dio más alegría en toda la historia del fútbol cuando él estaba allí el campo el campo de juego era un picadero de circo la pelota un bicho amaestrado el partido una invitación a la fiesta Garrincha no se dejaba sacar la pelota niño defendiendo su mascota y la pelota y él cometían diabluras que mataban de risa a la gente él saltaba sobre ella ella brincaba sobre él ella se escondía él se escapaba ella lo corría en el camino los rivales chocaban entre sí se enredaban las piernas se mareaban caían sentados Garrincha ejercía sus picardías de malandra a la orilla de la cancha sobre el borde derecho lejos del centro criado en los suburbios en los suburbios jugaba jugaba para un club llamado Botafogo que significa prende fuego y ese era él el Botafogo que encendía los estadios loco por el aguardiente y por todo lo ardiente el que huía de las concentraciones escapándose por la ventana porque desde los lejanos andurriales lo llamaba alguna pelota que pedía ser jugada alguna música que exigía ser bailada alguna mujer que quería ser besada un ganador un perdedor con buena suerte y la buena suerte no dura bien dicen en Brasil que si la mierda tuviera valor los pobres nacerían sin culo Garrincha murió de su muerte pobre borracho y solo Maradona jugó venció meó perdió el análisis delató efedrina y Maradona acabó de mala manera su mundial del 94 Maradona nunca había usado estimulantes en vísperas de los partidos para multiplicarse el cuerpo es verdad que está enganchado a la cocaína pero pero se dopa en las fiestas tristes para olvidar o ser olvidado después de muchos años de estar acorralado por la gloria y cuando ya no puede vivir sin la fama que no lo deja vivir ha jugado mejor que nadie a pesar de la cocaína y no por ella él estaba está agobiado por el peso de su propio personaje tuvo problemas en la columna vertebral desde el lejano día en que la multitud gritó su nombre por primera vez Maradona lleva una carga llamada Maradona que le hace crujir la espalda el cuerpo como metáfora le duelen las piernas no puede dormir sin pastillas no ha demorado en darse cuenta de que es insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios pero supo desde el principio que es imposible dejar de hacerlo necesito que me necesiten confesó cuando ya llevaba muchos años con el halo sobre la cabeza sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de sus ofendidos la máquina del poder se la tenía jurada él le cantaba a las cuarenta eso tiene su precio el precio se cobra el contado y sin descuentos y el propio Maradona regaló la justificación en el 94 por su tendencia suicida a servirse en bandeja en boca de sus muchos enemigos y esa irresponsabilidad infantil que lo empuja a precipitarse en cuanta trampa se abre en su camino los mismos periodistas que lo acosan con los micrófonos le reprochan su arrogancia y sus rabietas y lo acusan de hablar demasiado no le falta razón pero no es eso lo que no pueden perdonarle en realidad no les gusta lo que a veces dice este petiso respondón y calentón tiene la costumbre de lanzar golpes hacia arriba en el 86 y en el 94 en México y en Estados Unidos él fue quien denunció a la omnipotente dictadura de la televisión que estaba obligando a los jugadores a deslomarse al mediodía chicharrándose al sol y en mil y una ocasiones más todo a lo largo de su accidentada carrera Maradona ha dicho cosas que han sacudido el avispero ¿por qué no rigen en el fútbol las normas universales del derecho laboral? si es normal que cualquier artista conozca las utilidades del show que ofrece ¿por qué los jugadores no pueden conocer las cuentas secretas de la opulenta multinacional del fútbol? cuando Maradona fue por fin expulsado del mundial en el 94 las canchas del mundial perdieron a su rebelde más clamoroso y también perdieron a un jugador fantástico Maradona es incontrolable cuando habla pero mucho más cuando juega no hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras en el frígido fútbol de fin de siglo que exige ganar y prohíbe gozar este hombre es uno de los pocos que demuestra que la fantasía puede también ser eficaz una industria de exportación al sur del mundo este es el itinerario del jugador con buenas piernas y buena suerte de su pueblo pasa una ciudad del interior de la ciudad del interior pasa un club chico de la capital del país en la capital el club chico no tiene más remedio que venderlo a un club grande el club grande asfixiado por las deudas lo vende a otro club más grande de un país más grande y finalmente el jugador corona su carrera en Europa en esta cadena los clubes los contratistas y los intermediarios se quedan con la parte del león y cada eslabón confirma y perpetúa la desigualdad entre las partes desde el desamparo de los clubes de barrio en los países pobres hasta la omnipotencia de las sociedades anónimas que en Europa manejan el negocio del fútbol al más alto nivel en Uruguay por ejemplo el fútbol es una industria de exportación una industria que desprecia al mercado interno el continuo drenaje de jugadores mediocriza al deporte profesional y desalienta al público cada vez menos numeroso y menos fervoroso la gente deserta de las canchas uruguayas y prefiere ver partidos internacionales por televisión cuando llegan los campeonatos mundiales nuestros jugadores diseminados a los cuatro vientos se conocen en el avión juegan juntos por un rato y se dicen adiós sin tiempo para que el equipo se convierta en un verdadero equipo o sea un solo bicho de once cabezas y veintidós piernas el fin del partido rueda la pelota el mundo rueda se sospecha que el sol es una pelota encendida que durante el día trabaja y en la noche brinca allá en el cielo mientras trabaja la luna aunque la ciencia tiene sus dudas al respecto en cambio está aprobado y está aprobado con toda certeza que el mundo gira en torno a la pelota que gira la final del mundial del 94 fue contemplada por más de dos mil millones de personas el público más numeroso de cuantos se han reunido a lo largo de la historia de este planeta la pasión más compartida muchos adoradores de la pelota juegan con ella en las canchas y en los potreros y muchísimos más integran la teleplatea que asiste comiéndose las uñas al espectáculo brindado por 22 señores en calzoncillos que persiguen la pelota y pateándola le demuestran su amor al fin del mundial del 94 todos los niños que nacieron en brasil se llamaron romario y el césped del estadio de los ángeles se vendió en pedazos como una pizza a 20 dólares la porción una locura digna de mejor causa un negocio vulgar y silvestre una fábrica de trucos manejada por sus dueños yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso pero es también mucho más que eso como fiesta de los ojos que lo miran y como alegría del cuerpo que lo juega un periodista preguntó a una teóloga alemana dorote sol cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad y ella respondió no se lo explicaría le tiraría una pelota para que jugara el fútbol el fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad pero ella sobrevive a pesar de todos los pesares y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso como dice mi amigo Ángel Ruoco eso es lo mejor que tiene su porfiada capacidad de sorpresa por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle por mucho que los poderosos lo manipulen el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto donde menos se espera salta lo imposible el enano propina una lección al gigante y un negro esmirriado y chueco deja bobo al atleta esculpido en Grecia un vacío asombroso la historia oficial ignora al fútbol los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso en países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva juego luego soy el estilo de jugar es un modo de ser que revela el perfil propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia dime cómo juegas y te diré quién eres hace ya muchos años que se juega al fútbol de diversas maneras expresiones diversas de la personalidad de cada pueblo y el rescate de esa diversidad me parece hoy día más necesario que nunca estos son tiempos de uniformización obligatoria en el fútbol y en todo lo demás nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que ofrece y tan igualador en las costumbres que impone en este mundo de fin de siglo quien no muere de hambre muere de aburrimiento desde hace años yo me he sentido desafiado por el tema memoria y realidad del fútbol y he tenido la intención de escribir algo que fuera digno de esta gran misa pagana que tan distintos lenguajes es capaz de hablar y tan universales pasiones puede desatar escribiendo iba a hacer con las manos lo que nunca había sido capaz de hacer con los pies chambón irremediable vergüenza de las canchas yo no tenía más remedio que pedir a las palabras lo que la pelota tan deseada me había negado de ese desafío y de esa necesidad de expiación nacieron estos textos homenaje al fútbol celebración de sus luces denuncia de sus sombras yo no sé si ellos son lo que han querido ser pero sé que han crecido dentro de mí y han llegado ya a su último minuto y ahora ya nacidos se ofrecen a ustedes y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido